¡Hola! ¿Qué pasa? Juama, ¿dónde estás? Aquí. Estoy matando un pollo hoy, espérate. Bueno, pues este es el primer capítulo de Universo Noob. El nombre tiene sentido, explícalo Juama, por qué se llama Universo Noob. A ver, a ver, antes éramos mundo noob, pero... Uy, espera, la cámara... Ah, vale, aquí, perdón. Antes éramos mundo noob, pero como hemos evolucionado tanto, pues ahora somos Universo Noob. ¿Entiendes o no entiendes? Mero, mero, ¿entiendes o no entiendes? Tengo hambre y me voy a quedar sin comida, así que voy a matar este pollo para la gente, pato para la gente bastante más inteligente. Celopante, acaso, solo. Porque eso es un pollo, pero bueno, vamos a llamarlo pato esto, ¿eh? Vale. En esta serie lo que vamos a hacer es hacer como recrear escenarios de series, tipo El Barrio de Novica, Bloraemon, o de diferentes series. Así que en los comentarios nos podéis dejar series que os gustaría que recreásemos, o películas, o escenarios guays. Y eso, sí. Pero dame la carne. Esto lo tendría que decirme, lo se le ha olvidado, o sea, que lo digo yo. No, no, sí, adelante. También es tu serie. Que me va... Adelante, ya sabes, o sea... Esto me va con mucho lag. Esto me va con mucho lag. Y además tengo hambre y no me quiero morir porque esto acaba de empezar. ¿Te imaginas que te pones de hambre? Sería muy triste morir en una serie que es un server para construir cosas. Que ni siquiera hay gente matándonos. O sea, sería muy triste. Oye, ¿por qué tengo tantísimo lag? ¿Por qué? Uy, a mí me va raro. Me va bien. Ven aquí, pato. Ven aquí. Ven aquí que te mato, pato. Está siguiendo al agua. Oye, ¿dónde está...? Ay, o sea, la carne. Que no te veía, a ver aquí. Que tengo hambre. ¿Nos siguen, Melo? ¿Nos siguen? ¿Cómo que nos siguen? Te quedaba de un susto. Abajo del agua. Vamos a buscar un terreno. Sí, pero la mierda es que ya es de noche, tío. Y me he envenenado con el pollo, maldito pato. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Creepers, creepers! ¡Oh, Dios, zombies! Y qué, hostia, que suenan malos. Es verdad, no me ha acordado. Pero estos te muerden o explotan. Te muerden, dice. Los creepers muerden. No, no muerden. Explotan. Mira, como esos se llaman creepers, los doy se van a llamar rutilófilos. Hola, calamardo. Los rutilófilos. Hola, calamardo. ¿Esto muerde? No. Pero que esto da calamares. Que esto está bueno. Eso da tinta. Pero, Juanma, hay zombies que van a por ti. Hay rutilófilos que van a por ti. ¿Ves? Saco de tinta. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Un arquero! ¿Y para qué? ¿Dónde estás? Ah, vale. Y los sacos de tinta, ¿para qué? Me voy a ir para arriba. Me voy a ir para arriba del árbol. Hostia, arriba del árbol estaré a salvo. Oh, Dios, que me mata. ¡Eh! ¿Pero qué coño? Que esto no es un ser. ¡Eh! ¿Qué? Hacemelo. Estoy partiendo las putas, Ojalpé. Pero no se me parten. Estoy partiendo la pana. Pero no se parten. ¿Pero qué coño? Ah. Es el lag que tengo. No sé por qué tengo tantísimo lag. ¿Te quieres partir? Maldita sea. No puedo saltar. Vamos. Vamos. Ahí, gracias. Cuídame. Vale. Espera. Te voy a pegar. Te voy a pegar por aquí. Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ¿Sabes lo que puedes hacer? Coger un cacho de tierra abajo, que lo coges rápido, entonces te lo pones en los pies. O de... vale, voy. Es que hay peña abajo, guapa. Hay ruido de los filos de Creepers. Tienes una flecha en el hombro. Y ahí se ve... Ahí se ve todo esto abierto que flipas. Madre de Dios. Tienes una flechita en el hombro, ¿vale? No es por insultarte ni nada, sino porque tienes una flecha en el hombro. No es por alarmarte tampoco, pero... A ver, Juama, hasta sí, que tienes un tiro. Hasta sí, que tienes una bala de cañón en el estómago. Hasta sí, que tienes una espadita. Hasta sí, que tienes un misil en el culo. Hasta sí, que tienes un cohete. Juama, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué me están pegando? ¡Oh, Dios! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Si los estoy ahuyentando yo, si vienen por mí, ¿no? Pero es que he visto cómo giraba la cabeza y me había visto. ¡Míralo! No, no me dispares. No me dispares. No dispares más. Mi pobre hombro. ¿Dónde estás, hombre? Ya me has dado un flechazo, entiéndelo. ¿Dónde has ido? Voy contigo. Conmigo, sí. Ya empezamos la serie huyendo y que nos quieren asesinar. O sea... En un mundo que es de construcción, ¿vale? Es nuestra cruz. Somos noob hasta en tierra firme, tío. ¡Qué mierda! ¡Qué río sin querer! ¿Qué haces? He hecho sin querer un río. Porque estaba cogiendo tierra por si volvía a pasar lo de, ya sabes, lo de lo indomitable. Lo de, ya sabes, guiño, guiño. Ya sabes de eso. Guiño, guiño. Vale. ¿Por qué estamos cogiendo tierra, Juanma? Ah, para hacer esto. Mira. Pumba. A ver que me cojo ahora, ¿eh? A ver. Voy contigo. Hasta que se haga el día. Tenemos que mantenernos a salvo. Uy, ¿dónde estoy? Hasta que salga el sol. Uy, qué bueno plano. Mira, ahí veo un ciudadano. Un alde... Ah, ¿hay ciudades? ¿Hay una aldea creada por ahí? A ver, vamos, Melo. Hola, eso es una bruja. Que eso no es un ciudadano, que eso es una bruja. Eso no se hace daño en el corazón. En el corazón. Eso no se hace daño en la mente. Pero si estáis quieta la bruja, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, voy a ir. Que no, Juama. Que te va a matar. Juama, no vayas. Que va. ¿Puedo te matar una bruja, Melo? A ver, ¿en qué cabeza cabe? Pues, hombre, pues las brujas son malas normalmente en los cuentos. Porque yo tengo un hambre que flipas ya, ¿eh? Sí, yo... ¡Hostia, mírala, mírala! ¡Que ahí viene! ¡Ah! Juama, que te mata. ¿Pero qué hace? ¿Brujería? No sé, pero la voy a matar. Igual tiene cosas. Sí, igual tiene magia, yo qué sé. ¿Quieres un poco de magia? Con la foto esa de Harry Potter, que va todo puesto. ¿Qué es esto? Bruja, ¿me haces daño? ¿Si me das? No sé. ¿Me quieres matar? Ah, pues no. No me... No me matas. ¿Y para qué sirves? A lo mejor tienes lag. ¿Lo has pensado? No. Y está muerta. Ah, ya estoy muerta hace media hora, ¿sabes? No, no, no. Le estás dando, le estás dando muy bien. ¡Ah! ¡Me ha tirado! ¡Ah! ¡Dios! ¡Sí, sí! ¡Me ha tirado! ¡Ah! Voy a morir. Juama, me ha envenenado. ¡Juan, me muero! ¡Me muero! ¿Te mueres? ¿Por qué te pego? ¿Por qué te pego a ti? Juama, que me muero. Veneno. Vamos. ¡Oh, Dios! ¡Que está tirando toda la espada! ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves cómo? Y ahora al rato me falla. ¡Hostia! 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 Fue asesinado por Witch usando la magia. Joder, ¿por qué me falla el ratón ahora? ¡Hijo puta! Juama, oh, ya es de día. ¿Dónde estás? ¡Ah, voy, 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 voy! ¿No estás aquí? Sí, estoy dando el servidor que como me he pegado un chochazo antes me caído. ¡La bruja! ¡Haz, hola! ¡Haz, ha sido matarnos la bruja y echarnos del servidor! ¡Te ha pegado un chochazo a la bruja, dices! ¡Bueno, un chochazo! ¡Puedo coger madera! ¡Ah, por cierto! Llevo un pack de texturas bastante bonito. Uno de los tres que me recomendó Celopan y me gusta este. Es muy guay. O sea, cambia un poco de Minecraft, pero no... O sea, lo estiliza, digamos. No cambia mucho de Minecraft, que es lo que yo quería. Y está como más estilizado. ¿Yúna lo que quiero decir, baby? Juama, ¿dónde estás? Sí, te veo. ¡I look at you! ¡I look at you! ¿I look you o I see you? Mejor dicho. Porque aquí... Aquí hablar mal podemos todos, ¿eh? Oye, ¿dónde estás? Voy a hacer TP. TP. Juan Mamasaurus. Mira, aquí estás. ¿Juanma? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ven, anda. Vamos a buscar un terreno que aquí no se puede construir nada. ¿Dónde vas? ¡Juanma! Ya. Ya. No me voy a ir. ¡Ay, por Dios! ¡Hostia! Ven, ven. Follow me. Vamos a buscar un terreno así un poco lisito. Que no esté ahí entre toda la... ¡Oh, un huevo! ¡Ha hecho! ¡Oh! ¿Ha caído un huevo? Lo ha salido del culo justo cuando yo pasaba. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Por qué? Solo lo ha asustado. ¡Oh, Lana! Solo ha asustado. Me ha visto y he hecho... ¡Oh, Dios mío! Y ha salido el huevo. Voy a... Voy a matar... Voy a matar ovejas para hacernos camas. Para tener... Lana ya. Vale, yo también. Yo que mato cerdos. Mata... Mata cerdos si quieres. Me suicido. Mata políticos. Me suicido. ¿Yo qué hago? Me suicido. ¿Los cerdos no se ahogan nunca? ¿Los qué? ¿Los cerdos no se ahogan, tío? No, saben nadar. Sí, son cerdos listos. Son los cerditos valientes. Voy a quitar un poco el sonido de... ¿Por qué coñazo matar un cerdo, eh? Ya está, coño. Es que no tenemos espada. Ven. Ven, Juama. Follow me. Espérate, que estoy cargándome tu cerdo. Ay, yo voy a cargarme... Y que luego querrás come. Cagarme una vaca. Luego me dirás, ay, qué hambre. Luego... Luego llorará. ¡Muere, vaca! ¡Muere! 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 Uy, no sé si es la que te estaba pegando antes, pero... ¡Bien, carne! Y cuero. ¡Maldito cerdo, ven aquí! ¡Maldito cerdo subacuático! Ahí va. ¡Maldito cerdo anfibio! Ven, ven. ¡Maldito cerdo anfibio! Voy a hacer una cosa. Voy a volar porque si no, para encontrar el sitio nos vamos a morir. Vale. Creo que ya tenemos el sitio. Porque esto es como una isla, ¿vale? Lo que haremos será quitar un poco los árboles y tal. Hacernos una casita modesta en principio. Ahí va. Y aquí tenemos una mina. Entonces aquí ya podemos empezar a excavar y todo. Eh... Creo que... Vaya. ¿Qué ha puesto hecho? Que hasta aquí la serie. El capítulo... Bueno, este es el principio y el final de la serie. Eh... El capítulo se va a acabar aquí. Mientras yo mato una oveja. Eh... Si os ha gustado... La idea de la serie y todo, nos lo podéis hacer saber. Mientras Juanma come este filete. Yo también me voy a comer. Dándole a me gusta. Como no. Os podéis suscribir al canal de Juanma, aunque no es recomendable. Y... 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 Como siempre, consejos de supervivencia y todo se agradecen. Así que... Nada más. ¿Algo que añadir, Juanma? ¿Juanma? Mírame, mírame. Mira aquí, aquí. ¿Qué? ¡Miau! Mierda, otra vez, otra vez. Muy bien, muy bien. Pues hasta el próximo vídeo. ¡Chao!